Sí, bueno, en esta oportunidad el Gobierno Regional de Lima está apoyando con una solicitud pedida desde nuestra comunidad campesina en el tema de señalética, en el tema de tachos contenedores de basura para que nuestros visitantes puedan tener ya una licitación específica en unas zonas específicas donde se debe acopiar y reciclar la basura. En ello un agradecimiento muy especial al Gobernador que de una forma muy rápida y efectiva nos ha hecho llegar estos dos primeros contenedores, sabemos que van a venir muchos más que justamente se está coordinando también con el Ministerio para que no rompan con el entorno inmediato y ver qué tipo de material, qué tipo de trabajo se pueden poner aquí para poder seguirle brindando la seguridad, confort y sobre todo la comunidad de cada uno de los visitantes que lleguen acá. ¡Tresuras por RUPAC! ¡HIPRA! ¡HIPRA! ¡HIPRA!